La chica de la calle siempre viene Música Mayoriza me sí, contaba hasta mi primer amor Y circunstancian a mi mundo, alegados de otro Pero si, si me saco, no me vuelve bien No me vuelve bien, cerca, majori No me vuelve bien, cerca, majori Ay, majori, mi majori Cerca, majori Cerca, majori, no me vuelve bien Cerca, majori La chica de la calle 110 Cerca, majori La chica de la calle 110 Cerca, majori Ay, mis diversas y verdad Cerca, majori Ay, majori, mi majori Cerca, majori Tenía que volver Tenía que volver Cerca, majori Cerca, majori Ay, majori, mi majori Cerca, majori Cerca, majori ¡Gracias! 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 ¡Gracias!